Tremenda maratón de Barranquilla, ponle al Uruaco. Están los mejores atletas, está Belencho, está Belenmeyo, está Lucho Torres, está el amigo que está por ahí, ¿cómo que se llama? Bueno, vale, que es representante de mí. El amigo lo hizo bien, me gustó su trabajo. Bien, estábamos todos, estábamos todos, estábamos todos hasta yo, pura gente brava. Ya todos estamos en la raya de salida, nos pusimos aquí en el Puente de la Murillo. Y viene un mocho de los dos pies, o sea, nada más tenía los talones. Yo voy a participar, la gente, por eso es que Colombia no vale nada. ¿Dónde carajo va a correr este man, si no tiene pie? Pongo un par de conchas de patilla, en cada tronquito y me empujan. ¿Cómo se llama usted? José Joaquín Menese. Y le pusieron el par de conchas de patilla. ¡Tongero! Y allá viene gente río. Ya le llevaba mil metros, que es un kilómetro. Porque el man que lo va a empujar, estaba prendiendo un taquito de marihuana. Eh, vale, mía, ya está más de mil metros, más de un kilómetro. Se me está olvidando, vale. ¡Allá va! Se pasó a la gente y le dio tres vueltas. La gente no joda, eso que es un diluvio. Un huracán. ¡Allá va! Pasó por Baranoa y la gente, ese es el ganador. En Sabana Larga lo cogeron mucho por aquí, se lo mamó el patimento. ¡Gracias!